Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les quiero compartir este look romántico, lindo, coqueto, así que vamos a comenzar. Aquí tengo mis cejas más o menos listas y lo primero que voy a hacer es hidratar. Hidratar mi rostro con esta agua de rosas y luego hidratar mis labios con este gloss de Dior. Empezaré a trabajar mis sombras y para eso estoy aplicando mi corrector de ojeras justo en mis párpados y usaré esta hermosa paleta de Too Faced Chocolate Bon Bons usando este primer tono café como color de transición. No olvides difuminar muy bien y ahora voy a pasar a tomar otro tono café pero más oscuro para aplicarlo justo en mi cuenca, en esta partecita donde se hunde nuestro ojo, ahí es donde la voy a colocar. Tú puedes usar las sombras que tengas en casa. Si este trazo no te queda muy limpio no te preocupes porque lo vamos a corregir y para eso estoy usando esta cremita para párpados de City Color, se llama Rose Gold. Y con ella voy a limpiar toda la almendra de mi ojo tal y como lo estás viendo en pantalla. Quizá no se aprecia muy bien en el video pero realmente es un tono Rose Gold muy bonito. Y lo voy a sellar con esta sombra rosita bebé bastante brillosa con pequeños toquecitos. Esta parte es la más divertida y consiste en aplicar una especie de glitters o diamantina, en este caso estoy usando un delineador con glitters con brillitos y lo estoy aplicando justo justo en el pliegue que marqué y así más o menos queda. Ahora es momento de delinear, mágicamente estoy delineada pero voy a remarcar mi delineador con este otro delineador que es en líquido para que se vea más intenso porque el primero fue plumín delineador. Pasamos al resto de la cara y ahora estoy usando mi base de Milani solo un poquito porque realmente no me gusta cargar mi rostro de mucha base solo para emparejar el tono de mi piel. Voy a corregir un poco mis ojeras. Y estaré sellando el corrector de ojeras con este polvo de MAC, es un polvo presionado con un ligero toque de color. Ahora tomaré la sombra café oscura y la aplicaré debajo de mis pestañas inferiores. Quiero también iluminar mi línea de agua con este lápiz de MAC. No olvides aplicar máscara de pestañas, yo aquí apliqué pestañas postizas para que se viera un poquito más dramático. Dramático el look. Quiero dar luz a mi mirada tomando esta sombra y aplicándola en mi lagrimal. Y ahora voy a regresar un poquito de color a mi rostro con este bronzer de Physicians Formula. Y estoy usando este rubor hermoso de Jordana. Después volví a tomar esa sombra y la usé como iluminador y la verdad me sorprendió, deja un acabado maravilloso. Y ahora estoy integrando un poquito los colores. Después aplico este labial y listo, hemos terminado. Pues aquí está el resultado final. No olvides que si lo recreas puedes etiquetarme en mis redes sociales, me encantaría ver tus fotitos. Y también puedes comentarme en qué ocasión lo usarías. Esto ha sido todo por el video de hoy y te veo en un próximo video. Bye. No olvides activar una campanita similar a esta y después las casillas para que puedas recibir todas mis notificaciones de cada video que vayas subiendo. Por acá te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal, comentes este video y lo compartas si es que te gustó. Ahora sí, chao. ¡Gracias!